Lo mejor del mundo Se calla la violencia Se frena la ciencia Perdonan las penas Cuando estás vos Cuando estoy con vos Cuando estoy con vos Llaman las estrellas El fuego no quente Mariposas que mueran Cuando estás vos A mí se crecen alas Alas para volar Para después estrellarme En tu corazón Cuando estoy con vos Cuando estoy con vos Es lo que me dice Es lo que me sale Es lo que me dice Es lo que me sale Es lo que me dice Cuando estoy con vos Es lo que me dice Cuando estoy con vos Es lo que me sale Cuando estoy con vos